Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia, profesora de Educación Física. Hoy estamos acá en Seguimos Educando y traje una nueva actividad para que hagan en sus casas y jueguen en familia. Hoy vamos a trabajar el equilibrio. Para este juego vamos a necesitar pelotitas. Yo tengo pelotitas de tenis, pero en el caso de que no tengan pueden armar pelotitas de papel o mismo con medias viejas que tengan en sus casas también lo pueden usar como pelotitas. Y también vamos a necesitar hacer un zig zag, lo tengo que marcar en el piso. Yo usé cintitas de tela, pero pueden usar soga o mismo cinta de papel también. Voy a pasar caminando por arriba del zig zag en puntitas de pie. Encuentro una pelotita, la agarro sin dejar de pisar el zig zag. Sigo caminando, sigo, sigo, sigo. La apoyo en el piso, vuelvo corriendo. Sigo el zig zag en puntitas de pie siempre. Agarro otra pelotita sin pisar afuera. Sigo, sigo, sigo. La apoyo, vuelvo corriendo. Vamos con la última, paso para arriba del zig zag, caminando en puntitas de pie, sin caerme. Agarro la pelotita. ¿Están preparados y preparadas para hacer equilibrio? ¡Vamos! Bueno, esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Espero que lo hagan en sus casas, que junten todos los materiales y nos pongamos a hacer educación física desde casa. Cuídense, nos vemos en la próxima actividad. Todas las actividades las pueden encontrar en los cuadernillos de Seguimos Educando, según el nivel que les corresponda. Para obtenerlos impresos o online, pueden conseguirlos en esta página. Y aquí estamos, entonces, en el último bloque donde vamos a tener nuestro querido cuento, ¿verdad? Muy bien, sí. Hemos llegado. Sí, el rincón de cuento. Así que acérquense, descansen de educación física, de plástica. Vamos a escuchar un cuento que lo escogí de este libro, que es una antología. Acá hay varios cuentos. Ah, qué bueno. Se llama Pajaritos en bandadas. Y en este caso, les voy a leer El avispón Mobuto salva una vida, de Ricardo Mariño. Vemos la portada de este libro ahí en pantalla. Ahí lo vemos a Ricardo, que nos va a acompañar acá atrás de la señora. Mientras leemos esta hermosa historia. Acérquense. Un lamento desgarrador recorría toda la planta de limón. Este triste alarido pertenecía al renombrado Tito Nicolás Cienpiés, dueño de 50 pares izquierdas y otras tantas derechas. Ese día se festejaba el casamiento de Lulo y Lula, Grillo. Y a él, al cien pies, se le había metido en la cabeza, tenía una sola, que debía ir a la fiesta con cien relucientes zapatos. Por supuesto que no tenía ni un solo par, ni siquiera un par de cordones o medias zapatillas viejas. Soy el bicho más desamparado de esta planta, se lamentaba revoleando sus cuatro ojos. En ese momento llegó la mariposa encargada de repartir las invitaciones. Al darle la invitación, él se en pies la rechazó. No, no voy. No quiero invitación. Me duele la cabeza. Tengo que barrer el gajo 37. Tengo que escribir una carta a mi primo. Ni bien la mariposa se fue, él volvió a lo suyo. ¡Guau! No tengo ni siquiera cien zapatos para la fiesta. El avispón Mobutu, escondido detrás de una hojita, había presenciado la terrible escena. Decidió ayudar a su amigo. En menos de media hora, el avispón pudo reunir a todo el barrio de la planta. Menos, claro, a Tito Nicolás en pies. El avispón Mobutu puso a consideración el problema de los zapatos. Que se dibuje un zapato en cada pie y listo, propuso una chinche verde muy nerviosa porque era la primera en opinar. Busquémosles un zapato gigante y que meta ahí todos los pies, dijo la araña Francisca. Yo opino... ¿Qué iba a decir? Me olvidé, dijo un piojo. Todos rieron. Que el cien pies lleve un cartel que diga, cien zapatos, gritó alguien. No, quedía cincuenta zapatos izquierdos y cincuenta derechos, opinó sonriendo la chinche. Sonreía porque era la segunda vez que hablaba. La reunión duró horas. El piojo que habló, por ejemplo, empezó la reunión siendo niño y la terminó adulto. De todas maneras, cuando faltaba poco para la hora de la fiesta, llegaron a un acuerdo. Ni bien terminó la reunión, el avispón Mobutó voló hasta la casa de Tito Nicolás Cienpies. ¿Qué haces, Tito? ¿Cómo te va? Me duele la cabeza. Tengo que barrer el gajo treinta y siete. Tengo que... ¿Te enteraste de la última? Este barrio está cada día más loco. Tengo que escribir una carta. A la fiesta hay que ir descalzo. Una carta a mi primo. ¿Qué? Que a la fiesta hay que ir descalzo. El que no va así, no entra. ¿Descalzos? Sí, dicen que es la última moda. Son locos. Ah, así que está de moda ir descalzo a la fiesta. Claro, pero vos no podés ir. ¿Cómo? Si yo tengo pies descalzos. Cien tengo. Sí, eso sí, pero te duele la cabeza, tenés que barrer, escribir la carta. Pero no, querido, si la cabeza no me duele más, dijo Tito Nicolás Cienpies, mientras empezaba a peinarse el flequillo entusiasmado. Además, ¿qué voy a barrer el gajo treinta y siete? Si está limpito. ¿Y qué le voy a mandar una carta a mi primo si todavía no sabe leer? ¿Sos loco vos? Vamos, vamos, Mobuto, que se hace tarde. La fiesta fue un éxito. Había migas de media luna, miel, polen, medio durazno podrido y otros manjares. Tito Nicolás Cienpies se sacó una foto bailando un tango con la chinche verde y otra foto haciendo muecas con el oíspo Mobuto. Un fiestón. ¡Increíble! Un fiestón, qué lindo este cuento, muy bueno, muy divertido. Como todos los cuentos que nos trae Senio, la verdad que estuvo bárbaro, pero hemos llegado al final de nuestro programa. Pero mañana nos volvemos a encontrar aquí, ¿no, Mau? Así es, nos encontramos mañana a las cuatro de la tarde por la pantalla de TV Pública. ¡Nos vemos mañana! ¡Chau, hasta mañana, chicos y chicas! ¡Chau! ¡Chau, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Grillo láser. Insecto. Grillo. ¡Velocidad turbo! ¡Larvas verdes! Titania. Insecto. Hormiga. ¡Hasta cubrir el hormiguero! 88. Insecto. Mariposa. ¡Hora de jugar! I.O.P. Insecto. Error. Error. No es insecto. Es aradmido. Solicitud rechazada. ¡Llego aquí! ¿Vieron? Estuvo bien eso, ¿no? Solicitud aprobada. Todos a sus puestos. ¡Llego a acción, Super Insectos! ¿Dónde vas? No puedo dormir. Voy un rato a cantar a ver si enamoro alguna grillita. Mira que hay luna llena y te puede ver cualquier predador, eh. No pasa nada. 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 Tercera Si tenemos miedo a realizar algo peligroso Debemos enfrentarlo o rendirnos Cuarta Larvas verdes Esa pregunta no estaba en el manual No, la pregunta es Si se encuentran con una araña ¿Cómo hacen para evitarla? Eso es todo Vamos, empiecen con el examen Estoy en clase Es una emergencia No pueden esperar Continúen con el examen Tengo que salir un momento Ahí se copie Profe, tengo una pregunta ¿Hoy me puedo quedar a dormir en lo de Luli? No Pero... Me tengo que ir ¿Cuál es el problema? Grillo a punto de morir en la región sur ¿Grillo? Quedó atrapado en una de sus cuevas ¿Quién está detrás de esto? La mosca de los ojos rojos Su metodología de ataque es simple Cuando la mosca escucha el canto del grillo Durante las noches de verano Los localiza y les deposita una larva Luego de un tiempo Cuando nace la mosca bebé Comienza a alimentarse del grillo La mosca bebé creció Y ahora quiere comerse a Rick y el grillo Los tiene atrapados en las cuevas bajo tierra Tenemos suerte si todavía no se lo comió Todos a sus puestos ¡Y en acción, superinsectos! ¡Hora de jugar! ¡Y a tu tele! ¡Atajudir el hormiguero! ¡Larvas verdes! ¡Ay, larvas verdes! ¡Es profundo y peligroso! ¡Hola! ¡Hola! A mí me parece muy amable Suerte que vinieron La última vez que vi a Ricky Ya había usado todos los escondites ¿Dónde está? Ni bien bajan Doblen a la derecha Después a la izquierda Otra vez a la izquierda Después arriba y bajan No se pueden perder ¿Cuál era la izquierda? ¿Cuál es el plan? Encontrar a la mosquita bebé Y devolverla con su mamita No Debemos encontrar al grillo Y ponerlo a salvo ¿Y si la mosca nos encuentra primero? Eso ¿Y si la mosca nos encuentra primero? Tenemos poco tiempo 88 Voy yo por el túnel izquierdo Ustedes por el derecho No entiendo Cómo la mosca de ojos rojos Pudo dejar a su hija sola Cuando todavía era una larva Es lo más común del mundo Cuando yo nací Mi mamá ni siquiera estaba en el nido Un padre siempre tiene que estar cuidando a su hija Protegerla Cuidarla ¿Qué pasó? ¿Se rompió? No puede ser Vamos a morir Es el fin Y no me pude despedir de mi hija Me parece que tu hija ya puede cuidarse sola No me comas Somos super insectos Y estamos para ayudarte Está por acá La puedo escuchar Y опасas ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Estamos en problemas. Nosotros también. ¡La velocidad turbo! Necesito al menos un metro de camino recto para alcanzar la velocidad turbo. ¡La velocidad turbo! ¿Hay un metro? 80 centímetros. No es suficiente. Yo nunca... ¡Tenés que intentarlo! ¡Velocidad turbo! ¡Vamos a chocar! Tengo velocidad turbo, pero no tengo frenos. ¡Otra vez! ¡La mosca! No podemos seguir escondiéndonos de la mosca. ¡Hay un nuevo plan! ¡La mosquita debe volar a casa! ¡Ven para acá, mosquita! ¡No! ¡Acá! ¡No! ¡Acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Por acá! Debemos quedarnos acá hasta que se vayan. ¡Qué cuchicuchi! Escuchen como llora. Llora porque no pudo comernos. Igual me da cositas. Sigo sin entender cómo la madre la pudo haber dejado sola. Tranquila, tranquila. Estuviste muy bien. Vamos a casa. Bueno, bueno. Se terminó el tiempo. Pueden entregar sus exámenes. Gracias. Muy bien. Adiós. ¿Venís a dormir a casa entonces? No. Mi papá no me deja. Sí. Va a ir. ¿Voy? Por supuesto. Anda. Dormí fuera de casa. ¿Crees? Estoy seguro que te vas a manejar muy bien. Sí. Bueno. Gracias. Pa. ¿Pero estás seguro? No te quiero dejar solo. ¿Qué vas a hacer? Tranquila. Algo se me va a ocurrir. ¿Grillo láser? Tenemos una emergencia. ¿Cuánto sabes sobre los elefantes? Si no. ¡Ahaiz! Parece. ¡Ahaiz! 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 ¡Activar hipervelocidad! ¡Otra vez! ¡Basta, Leo! Dejá de jugar con la hipervelocidad que nos vas a estrellar. Yo solo quería ponerle un poco de emoción al viaje. ¡Hola! ¿Hay alguien en la nave? Tres amigos bajo el sol viajan con una misión buscando ese lugar que ellos llaman Tierra. Fue aquel día especial que de tanto curiosear por un accidente la aventura comenzó. Universo de aventuras, viajes altos y locuras, tantos mundos diferentes, tanta vida inteligente. ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Maki, vamos muy rápido! ¡Así es! En la nave no están solos, Maki que lo sabe todo. Tiene datos importantes y un humor muy delirante. Aventuras sin final, mil amigos sumarán con muchas historias para recordar. Universo de aventuras, viajes altos y locuras, tantos mundos diferentes, tanta vida inteligente. ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! Vuelta por el universo Vuelta por el universo Vuelta por el universo Hoy presentamos Vía Láctea ¿Hay alguien en la nave? Hola Hola, ¿cómo estás? Yo soy Manu, ellos son Leo y Gaby ¿Y vos? Yo me llamo Cusini ¿De dónde vienen? Venimos del planeta Tierra ¿Podrías decirnos a dónde estamos? ¿Dónde están? En una nave espacial Estamos intentando regresar a nuestro planeta ¿Nos podrías ayudar? Por supuesto Claro que puedo Síganme Yo los voy a llevar a su hogar ¡Vamos! ¡Bien! Yo no los seguiría Este extraterrestre no me gusta nada, ¿eh? Estás enojado porque te hizo un chiste Me parece que tu nuevo amigo nos está llevando para cualquier lado Cusini Cusini, ¿estás seguro que vamos en la dirección correcta? Eh, sí, sí, por supuesto Podrías ponerte un poco más contento Cusini nos está guiando de regreso a casa Y vos lo único que haces es quejarte Gaby Mirá El increíble zoológico de Cusini Las especies más exóticas del universo Cusini ¿A dónde nos está llevando? ¿Cómo a dónde? Ya les dije Los llevo a su hogar A su nuevo hogar Misológico Interestelar ¡Nos está llevando prisioneros! ¡Escapemos! Los controles no responden Temo que estamos atrapados en un campo magnético Parece que la nave de Cusini está equipada con un electroimán ¿Y qué hacemos, Maki? Tal vez podamos... ¡Emergencia! ¡El campo magnético afecta mis circuitos! ¡Me... ¿Y ahora? ¿Dijo electroimán? Tengo una idea ¡Gaby! ¿Qué está haciendo? Gaby, ¿estás bien? Sí, acá encontré un interruptor Espero que Cusini esté distraído A ver, mudo la jaula de los monos galácticos para allá Y armo la exhibición de los niños terraqueos por acá ¡Crucen los dedos! ¡Ahí va! ¡No! ¿Qué pasó? Y como todo electroimán, si logramos cortar la electricidad que lo alimenta... ¡Maki, Maki, Gaby ya logró liberarnos, rápido, tenemos que rescatarla y escapar ¿Rescatar a quién? ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Estuviste genial! ¡Maki, a toda velocidad! ¡No escaparás, terrícolas! Podemos usar la hipervelocidad para escapar, pero necesitamos saber hacia dónde ir Maki, ¿para dónde vamos? ¡Procesando información! Con esto del campo magnético se me mezclaron los datos A ver, la Tierra gira alrededor del Sol y el sistema solar se encuentra dentro de una galaxia gigantesca llamada Vía Láctea ¡Entonces vamos hacia la Vía Láctea! El único mapa de la Vía Láctea que encuentro en mis registros es muy antiguo Es el dibujo que hizo un señor alemán llamado William Herschel Si nos guiamos por ese mapa, el Sol se encontraría en el centro de la galaxia ¿El Sol en el centro? ¿Estás segura? No, 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 perdón Encontré una imagen más reciente Es del año 1922 En ese momento se descubrió que el Sol se encontraba a mitad de camino entre el centro y el borde de la galaxia Todo el tiempo descubren algo nuevo Con razón estamos perdidos ¡Cusini se acerca! ¡Rápido, Maki! ¿Para dónde vamos? A ver... ¡Acá está! La última información que encontré es el modelo de Morgan de hace unos 70 años La Vía Láctea está compuesta por tres brazos Y para llegar a la Tierra debemos dirigirnos al tercer brazo Orión ¡Perfecto! ¡Allá vamos! ¡Ahora sí, Leo! ¡Hípervelocidad! ¿Están seguros? ¡Sí! ¿No se van a enojar? ¡No! ¡Buah! ¿Quién los entiende? Maki, parece que llegamos a la Vía Láctea Pero no veo la Tierra por ningún lado Con el apuro no pude terminar de procesar la información Veamos En la década del 40 se realizó un mapeado de la Vía Láctea Y se descubrió que en realidad es una galaxia con forma de espiral En el año 2005 y con la ayuda del telescopio espacial Spitzer Un grupo de astrónomos confirmó que la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada ¿En barrada? ¡No! ¡Barrada, Leo! Significa que en el centro de la espiral las estrellas forman una especie de barra ¡Esta Vía Láctea está llena de estrellas! Justamente, Leo La Vía Láctea está hecha de estrellas Junto con grandes masas de gas y polvo Y una entidad invisible pero muy abundante Llamada materia oscura Parece el nombre de una película ¡Ja, ja, ja! En el año 2008 se tomaron 800.000 imágenes infrarrojas Y se estudiaron unas 110 millones de estrellas ¡Eso sí que es estudiar! ¡Sí! ¡Pero son muchas más! Se calcula que en toda la galaxia hay entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas Además, los científicos descubrieron que la Vía Láctea no tiene tres brazos Sino que es una espiral con solo dos grandes brazos y otros pequeñitos Entonces llegamos a la Vía Láctea Pero seguimos bastante desorientados, ¿no? Bueno, por lo menos perdimos de vista a Cusini Nosotros lo perdimos de vista Pero él no nos perdió nada ¡Ahí está! ¡Maki! ¡Necesitamos escapar! ¿A dónde podemos ir? Bueno, tal vez podemos escondernos cerca de Sagitario A Es un agujero negro ubicado en el núcleo de la galaxia El único problema es que si uno se acerca demasiado ¡Sagitario A! ¡No hay tiempo que perder! ¡Al núcleo de la galaxia! ¡Ahora, Leo! Entonces, ¿aprieto el bóton? ¡Sí! Bueno, ya entendí ¡Cuidado chicos! ¡Estamos acercándonos al agujero negro! ¿Es peligroso? Un agujero negro es una región del espacio con muchísima materia compactada en su interior Lo cual genera una fuerza de atracción irresistible El agujero negro tiene un campo gravitatorio tan poderoso que no deja escapar nada que se le acerque ¡Tenemos que evitarlo de cualquier forma! ¡Ah! Entonces es peligroso A menos que consigan una fuerza lo suficientemente poderosa como para escapar de su atracción ¡Gaby! ¡Cusini se acerca! ¡No escaparán terrícolas! ¡Serán míos! ¡Gaby! ¿Qué estás haciendo? ¡Estamos yendo directo al agujero negro! Leo, cuando yo te diga, apretá el botón de hipervelocidad Y que no se te ocurra preguntarme nada ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No! ¡Bien! ¡Lo perdimos! Ahora sí, Manu, ingresa un nuevo rumbo ¡Listo! ¡Leo! ¡Hipervelocidad! ¡Ahora! ¡Leo! ¡Lo estoy apretando! ¡Malas noticias! Según mis cálculos, usaron demasiadas veces la hipervelocidad Parece que se recalentó y se rompió ¡No! ¿Y se puede arreglar? ¡Creo que sí! ¡Bien! Pero tengo que revisar todo el mecanismo y me va a llevar unos cuantos días Al final hicimos un montón de kilómetros y todavía no encontramos el planeta Tierra ¡Es que el universo es inmenso, Manu! Maki, ya sabemos que el universo es enorme, pero ¿qué tamaño tiene? Eso no es tan fácil de responder, ya que el universo está en expansión ¡El universo crece! ¡Efectivamente, Leo! ¡Y hay muchas galaxias! ¡Sí! Hay galaxias con distintas formas y tamaños Elípticas, espiraladas e irregulares La Vía Láctea tiene una forma similar a los espirales que se usan para espantar mosquitos ¿Y qué tamaño tiene la Vía Láctea? Es tan grande que es casi imposible saber sus dimensiones Aunque las últimas mediciones dan un diámetro de 120.000 años luz Muchas gracias por contarnos sobre el universo y la Vía Láctea ¡De nada! Tenemos que ingresar los datos en la Enciclopedia Universal Planetaria Como esta vez no visitamos ningún planeta, pongamos el nombre de la galaxia ¡Claro! ¡Vía Láctea! Nombre de la galaxia Vía Láctea ¡Bien! Clima Por lo que vimos, creo que es tan grande que abarca todos los climas Abarca todos los climas Habitantes La Tierra está en la Vía Láctea, así que seres humanos hay seguro Seres humanos Características Y depende el día A veces nos enojamos, a veces estamos contentos ¡Es cierto! Y depende el día Observaciones de la Vía Láctea ¡Es inmensa! Galaxia completada Bitácora de viaje Mientras buscábamos el camino de regreso a la Tierra Leo se puso a jugar con el botón de hipervelocidad Y nos encontramos con Cusini Que se ofreció a guiarnos de regreso a la Tierra Pero nos dimos cuenta de que en realidad nos quería exhibir en su zoológico Quisimos escapar pero estábamos imantados a su nave Hasta que Gaby nos liberó del campo magnético Cusini nos persiguió y logramos escapar Pero fuimos a parar lejos de la Tierra Cusini nos volvió a encontrar Y nos fuimos al centro de la galaxia Estábamos yendo a un agujero negro Pero apreté el botón de hipervelocidad y nos salvamos Y cuando parecía que por fin íbamos a volver a la Tierra El botón de hipervelocidad dejó de funcionar Ufa, pero estuvo buena la aventura Sí, pero la próxima vez tratemos de no pasar tan cerca de un agujero negro Muy bien, bitácora terminada Hora de seguir viajando Propulsión Funcionando Estabilizadores Funcionando Próximo destino Completamente desconocido Objetivo Encontrar el planeta Tierra Exemplar los Objetivo Estabilizadores Encontrar los Estabilizadores Encontrar nosso Con punta Equipment Encontrarέ Encontrar